En Aguizalco, las noches se llenan de magia y sabor en el Mercado Nocturno, un rincón vibrante de tradición y emprendimiento. En este mercado podrás encontrar una gran variedad de platillos, desde exquisita comida casera hasta dulces típicos y la infaltable yuca frita. Aquí, la diversidad de sabores se une para deleitar a todos los paladares. Cada noche, turistas nacionales y extranjeros se sumergen en esta experiencia gastronómica única, explorando los sabores auténticos de en Aguizalco y El Salvador. La música es muy hermosa y estoy feliz de que exista, y es muy divertido aprender más sobre las personas indígenas de la área. Yo vengo de la Ciudad de México y vivo en Cuernavaca, Morelos. Pues todo lo que hemos visitado, muy bonito, nuevo para nosotros, pero muy bonito. Pues ya casi hemos probado de todo y sabe muy rica, diferente a la que comemos nosotros, pero muy rica. Para aquellos que buscan sabores diferentes, pero tradicionales, profesionales, Jonathan Martínez, tiene la opción perfecta. Su emprendimiento de café de maíz artesanal es el único de su tipo en el mercado y ha creado combinaciones muy particulares con esta bebida. El mercado de Aguizalco está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 y media de la noche. Acá pues se ofrecen lo que es variedad de artesanías, café de maíz, vendemos también lo que es artesanías en yute, barro. En Facebook nos pueden encontrar como Café de Maíz Artesanal y pues estamos ubicados acá enfrente del Parque de Aguizalco. Invitar a todas las personas a que se acerquen, tanto extranjeros como nacionales, a que puedan venir y puedan degustar lo que es nuestro café. La música en vivo acompaña la fiesta que se vive cada noche en este pueblo. Así que la próxima vez que busques una experiencia única y sabores diferentes, visita Aguizalco y sus noches mágicas que te esperan con los brazos abiertos. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.